Hola, muy buenas, bienvenidos a Infima Prime. Vamos a resolver el siguiente ejercicio y como podemos apreciar nos dan cuatro respuestas posibles, solamente una de ellas es la correcta, 10, 7, 20, 0. Bien, el ejercicio en cuestión lo tenemos aquí y se trata en primera instancia de ir resolviendo lo que tenemos dentro del valor absoluto, ¿de acuerdo? Tenemos 2 por menos 7 más 12, así que vamos a ir pasito a pasito. Ponemos este 10 menos 5 aquí y 2 por menos 7 son menos 14, más 12 que tenemos aquí. Menos 14 más 12 son menos 2, así que pasito a pasito nos queda 10 menos 5, como digo menos 14 más 12 son menos 2. Y antes de continuar aquí hay que tener un poco de cuidadín, es decir, lo que tenemos aquí es 10 menos 5 que multiplica al valor absoluto de menos 2, ¿de acuerdo? Con lo cual en primera instancia lo que vamos a hacer es el valor absoluto de menos 2, con lo cual nos va a quedar 2, 10 menos 5 por 2. Obviamente aquí lo que tiene prioridad es el producto, con lo cual vamos a hacer primero menos 5 por 2, que son menos 10, con lo cual va a quedar 10 menos 10, 10 menos 10 son 0 y por tanto la respuesta correcta de este ejercicio es la, obviamente la D, ¿de acuerdo? Porque pone 0. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este ejercicio, lo más importante que os resulte útil y ya nos vemos en próximos vídeos. Venga, un saludo.